¿Cómo está usted, señor Cifuentes? ¿Cómo está usted, señor Cifuentes? En ese momento los militares solamente estuvieron dos días por unas horas y los policías, sí, la policía estuvo, pero después ya comenzaron a retirar a los efectivos policiales. Ahora, yo me pregunto, en este estado de emergencia, en aquella oportunidad eran tres distritos, San Juan, San Martín y Lince en Lima. Ahora son 14, o sea, retiran a algunos policías para llevarlos a otros lados. Ahora son 14 distritos los que entran en el estado de emergencia. Pero yo quiero ir un poco más allá. No tenemos un plan. El año pasado éramos optimistas. No lo tenía tampoco el año pasado. Al parecer no, porque si no ya lo hubieran avanzado para poder implementarlo. Pero ustedes querían el estado de emergencia. A ver, en mi caso, yo voy a hablar por mí, yo solicité el estado de emergencia, éramos todos un gobierno, tanto el gobierno central como nosotros, era nuestro primer año en gestión. Bueno, solicitamos el estado de emergencia debido a un informe de inteligencia de la Policía Nacional en donde indicaba que San Martín de Porres era uno de los distritos con mayor bandas criminales y esto se había desbordado. Entonces solicitamos el estado de emergencia, pero que en la práctica no se cumplieron los acuerdos de poder tener más policías en la calle, de tener a los militares que hacían el tema persuasivo y poder paralelamente trabajando o poder después del estado de emergencia implementando el plan que debería tener el gobierno, no solo en inseguridad ciudadana, sino también que está dentro de ello en criminalidad. Claro, pero Mario, si me permites, aquí hay un tema más profundo que también acabo de escuchar a los congresistas. El gobierno parece que no tiene un plan, ¿correcto? Y aquí tengo que ser claro, la policía, los cuerpos de seguridad tienen que estar fortalecidos con recursos económicos, logísticos y tecnología. ¿Cómo van a hacer investigación y tecnología para desactivar a todas las bandas criminales? Si, por ejemplo, nosotros que hemos cedido un local de dos pisos a la Brigada de Lucha contra la Criminalidad, no tienen chalecos antibalas. O sea, les hemos prestado 12 chalecos antibalas para aquellos que desactivan bandas criminales. Sí, ahora, el anterior estado de emergencia duró cuatro meses, cuando lo levantaron, usted estuvo, o su gobierno municipal estuvo de acuerdo con que fuese levantado, porque ante la falta de resultados, más era el daño que el provecho que obtenían de esa circunstancia. Sí, efectivamente, porque los vecinos consideran que es el alcalde, el vecino más cercano a ellos, el culpable de la inseguridad ciudadana y de la criminalidad. Ellos creen que Serenazgo puede ir y atrapar delincuentes y puede batirse con los criminales cuando ni siquiera tenemos arma de fuego. Pero la Policía Nacional también está desprotegida, ¿no? No se están fortaleciendo los cuerpos de seguridad ciudadana, de la Policía Nacional, además de ello, muchos hablan que es ahí donde también se tiene que trabajar de llegar a los delincuentes más feroces, más temibles, a Chayapalca. Porque ahí no tienen comunicación. La comunicación, Mario, se tiene que cortar en todos los penales, en todos, en todos. Y por otro lado, el tema que respecta a la recuperación de espacios públicos para cortarle los brazos económicos a las mafias. Detrás de la prostitución, detrás de la informalidad, se cobijan bandas criminales y ahí sí entra la labor de la municipalidad. Pero, como repito, volvemos al primer punto, si no hay inteligencia de investigación y recursos económicos, ¿cómo la policía va a poder desactivar bandas criminales? Esta vez, esta declaración de emergencia contó con su opinión, le pidieron su opinión, le dijeron vamos a declarar en su distrito en emergencia. ¿Estuvo usted de acuerdo? Muchos de los alcaldes nos reunimos tres días antes con el ministro del Interior, no solo de Lima, sino del país, para lo cual se tomó algunas inquietudes de algunos alcaldes, pero no se nos dijo que iba a haber un estado de emergencia. ¿Pero está usted de acuerdo con que se haya declarado? Es que yo ya viví el estado de emergencia, yo ya viví el estado de emergencia y sigo pensando que estamos de declaratoria en declaratoria y no vamos a solucionar nada. ¿Es un juego artificial? Mira, es posible que sí, por lo que ya ha vivido. ¿Qué ha pasado desde que se declaró esta segunda emergencia hasta ahora? ¿Ha habido problemas de seguridad? ¿Ha disminuido o ha aumentado la inseguridad asociada en particular a la extorsión en su distrito? A ver, si bien es cierto, la información, medirla en una semana no sería, sería poco prudente de mi parte. Pero hay nueve muertos en cinco días, cuando habían pasado cinco días, todavía pasaron más. Sí, pero por eso repito, no hay un plan. Mira, fíjate, solamente para este grupo especial contra la criminalidad, en la cual van a requerir 100 efectivos policiales más 200 efectivos en retiro para esta tarea, necesitan recursos, necesitan tecnología y necesitan logística. Solamente para todo ese proceso van a pasar dos o tres meses. Y en menos de dos meses se acaba el estado de emergencia. Entonces, por eso repito, no hay un plan, no hay tampoco una política. Se tendría que haber hecho lo de la logística y la tecnología y todo, y entonces declarar la emergencia. Así es, así es. Por eso. Puesto la carreta adelante de los caballos. Exacto, exacto. Entonces, ya el primer año, al menos, quien te habla, ya ha vivido este estado de emergencia y finalmente los resultados no fueron los esperados. Y como repito, son temas que van mucho más allá por no tener un plan integral en el cual el gobierno tiene que empezar a trabajar y tener una política de Estado también, Mario, que involucre todas las fuerzas políticas para que muy independientemente de los gobiernos y de los cambios ministeriales, porque fíjate, son del 2020 hasta la fecha, 20 ministros del interior. ¡20 ministros! Este gobierno, con Castillo y con Dina Boluarte, las dos administraciones, creo que tenía 13 ministros del interior. Así es, así es. Por eso, del 2020 a la fecha. Entonces, seguimos cambiando, seguimos cambiando. Incluso para nosotros los municipios, cuando ya tenemos alguna coordinación medianamente efectiva, cambian de personas y al final vuelve a cero. O sea, es todo un tema ahí complejo. Ahora, un tema que también es muy importante, la asignación de recursos, porque si bien es cierto, todo Estado de Emergencia también viene de alguna dotación de recursos. Si es que lo van a hacer, que lo hagan antes de la quincena de octubre, porque ya después, si bien es cierto, se eliminan algunas trabas burocráticas, algunos procesos, no solamente para adquisiciones, sino para contrataciones. Entonces, termina esto, como fue el año pasado, terminamos nosotros en la quincena de noviembre a empezar a contratar personal o empezar a alquilar algunas camionetas que finalmente no pudimos hacer, porque obviamente también el mercado no le es rentable adaptar de acuerdo a los requerimientos que se necesitan, y sobre todo en un estado de emergencia, para poder, para nosotros poder alquilar. Y al final nadie se presenta. Entonces, es un engaño, muchachos, a veces, el hecho de querer transferir, pero no hacerlo a tiempo. Si bien es cierto, a inicios de los primeros meses nos transfirieron unos recursos y que ya se están siendo ejecutados, es importante hacerlo con tiempo y, sobre todo, trabajar en un plan integral en esto que nos preocupa a todos los peruanos. Muy bien, le agradecemos mucho al alcalde de San Martín de Porres, Germán Cifuentes, y le deseamos suerte con la situación en su distrito y ojalá que la emergencia esta vez tenga algún resultado referido al problema asociado con la extorsión y con esa criminalidad. Por supuesto, si además reduce el carterismo y cosas por el estilo, en buena hora, pero ese no es el propósito central. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y nosotros nos vamos y se quedan ustedes con el...